han puesto restricciones para poder ingresar. Vamos a leer este comunicado de la Embajada de España, en donde dice, importante nueva normativa sanitaria para ingresar a España. Desde el 1 de marzo de 2021, para ingresar en España, los ciudadanos españoles, los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos extranjeros que tengan autorización para viajar a España, procedentes de terceros países, incluido Honduras, ya sea en vuelo directo o con escala, requieren una prueba diagnóstica de infección activa, PDIA, por SARS-CoV-2, con resultado negativo como requisito para entrar a España. Uno, establecen como modalidades admitidas de PDIA para la SARS-CoV-2, la prueba PCR, también la TMA y otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes. Estas pruebas deben estar realizadas dentro de las 72 horas antes de la llegada a España. Dos, las personas menores de 6 años no requieren la acreditación de una PDIA por SARS-CoV-2, tampoco deberán complementar el formulario de control sanitario, ni serán objeto de los controles sanitarios, como la temperatura visual. Se admite que el documento acreditativo del resultado negativo de la prueba esté redactado, además, en español e inglés, en francés y alemán. Miren ustedes, español, inglés, en francés y alemán. En el caso de que no pueda obtenerse en estos idiomas, el documento deberá ir acompañado de una traducción al español realizada por un organismo oficial. Así que ya necesita PCR para poder ingresar a España. Nuestro compañero Eddie Quintero es quien nos tiene las reacciones al respecto. Eddie, con usted. Bien, gracias, Jackie. Me encuentro con el delegado de migración del aeropuerto de Toncontín, licenciado José Hipólito Celaya, para que nos deje claro quiénes son esas personas que están autorizadas actualmente para poder viajar a España. Pueden ir turistas, pueden ir en viajes oficiales. ¿Quiénes son, licenciado Celaya, los que pueden viajar a España bajo estas restricciones? Gusto en saludarle. Muy buenos días, señor periodista Eddie Quintero, de Noticiero Hoy Mismo. A la comunidad nacional e internacional, a través del Instituto Nacional de Migración, se les hace de su conocimiento que a partir del primero de marzo de 2021 hay una nueva normativa para ingresar a España, para todos los ciudadanos de España, ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos extranjeros que tengan autorización para viajar a España. Esto tiene que hacerse su prueba respectiva de la PCR o hisopado, con 72 horas de anticipación, con resultado negativo para ingresar a España. Pero, bueno, ¿quiénes son entonces los hondureños? Porque, ante este anuncio de la Embajada de España en Honduras, algunos podrán pensar de que, si tienen esa prueba, pueden viajar a la Madre Patria. Pero, de repente, no está permitido. Por eso, le agradeceríamos que, si nos puede detallar, ¿qué personas, por ejemplo, hondureños, precisamente, son los que pueden, en este momento, viajar allá? Sí, los que están autorizados solamente son los hondureños residentes en España, los que están autorizados para viajar a España, con su residencia. Los que son turistas, no todavía las restricciones, siguen vigentes debido a la pandemia. Es decir, por viaje de placer ahorita nadie puede irse, a menos que sea un hondureño que está, tal vez, de visita en el país y necesita regresar allá, pero está erradicado allá. Así es, sí. Esos casos sí son válidos para la autorización de viajar a España, siempre y cuando las autoridades, pues, tolenga bien el ingreso a su país. ¿Y viajes oficiales de funcionarios que necesiten, en este momento, pueden hacerlo? Sí, sí, es viajes oficiales, sí, siempre y cuando, como le digo, sea autorizado por las autoridades migratorias de España. Ok, ok, pero lo dejamos claro, entonces, turistas no. No, turistas no, las restricciones siguen vigentes hasta que la pandemia, pues, volvamos a la normalidad y no haya otra pandemia. Claro, obviamente, si hay ciudadanos españoles en Honduras y quieren viajar a su país, también están autorizados para hacerlo. Claro que sí, como le digo, todos los ciudadanos españoles y de la Unión Europea y los extranjeros residentes hondureños pueden viajar a España, siempre y cuando con su respectiva prueba negativa. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado José Hipólito Celaya, es el delegado de migración del aeropuerto Don Contín. Creo que está clara la información de quiénes son los que actualmente pueden viajar a la madre patria. Volvemos al estudio. Así es, muchísimas gracias.